Noticieros, Rancherita del Aire. La noche de lunes fue asesinado el joven Mario Gilberto Garza Vázquez de 27 años cuando se encontraba en el portal de su domicilio ubicado sobre la calle Jicotenca al 1200, cruce con la calle Libertad en la colonia Mundo Nuevo, donde sujetos armados a bordo de un vehículo dispararon en varias ocasiones, provocándole una muerte instantánea. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que en este ataque, los sicarios a sueldo podrían pertenecer a una pequeña célula de la delincuencia organizada, quienes utilizaron armas calibre .223, derivado que en el lugar se encontraron casquillos percutidos de este calibre, que están siendo analizados por el Departamento de Servicios Periciales y la víctima recibió al menos cinco impactos de bala. Desafortunadamente nos topamos con este nuevo evento. El día de ayer una persona de sexo masculino que fue privada de la vida al salir de su domicilio, estando en su domicilio, departiendo con algunos familiares, particularmente con su padre. Él sale al patio, a la cochera, y es abatido por disparos de arma de fuego. Debo decirles que esta investigación nos ha conducido a una línea en particular que ya está definida, por lo menos hasta ahorita. Tenemos una preidentificación de los probables responsables y prácticamente asegurados también. y seguramente en las próximas horas serán presentados ante la autoridad judicial, solicitando la orden de aprehensión para ponernos a discusión después del interés. ¿Cuántos impactos trae la persona? No tengo todavía el resultado de la necropsia, pero son entre siete y ocho disparos de arma de fuego los que se emiten. Entonces habrá que establecer nada más cuántos trae, pero finalmente son disparos de arma de fuego de arma larga. ¿Son varios licenciados del móvil? Bueno, estamos investigando, aquí hay que recordar que este tipo de móviles regularmente, en este caso con arma larga, tiene que ver con los pequeños grupos de narcomerudistas, de la delincuencia organizada, y ese es el que tenemos en este momento. ¿Serían varios los involucrados? ¿Serían varios los involucrados? Son varios los involucrados, de hecho pensamos que pueden ser tres o cuatro, no tenemos la definición, pero por lo menos traemos dos ya pre-identificados. ¿Son unidades recuperadas, unidades recuperadas, vehículos donde participan? Bueno, es el vehículo con el que se transportan los, que efectúan los disparos de arma de fuego, uno dispara y el otro conduce. Noticieros, rancherita del aire.